Música Con mucho cariño para ti o eh Con cariño para mi salida Música La casalita de mi pueblo que después está tocando Se una noche que es un canchapelón de mi pasamama La casalita de mi pueblo que después está tocando Se una noche que es un canchapelón de mi pasamama Música Acá tú no vas a ver qué es, acá tú no vas a ver la máscara Que no tengo llorada para ti o no las que sembrar Música Acá tú no vas a ver qué es, acá tú no vas a ver la máscara Para ti o no llores, para ti o no las que sembrar Música 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 Música